Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a este canal de arte acrílico donde yo practico vosotros me seguís y hacemos cada día cosas nuevas bueno pues hoy quiero contaros lo primero que vamos a hacer vamos a utilizar cola cleocol como medium mezclada con agua evidentemente y vamos a utilizar estos tres colores he estado hablando con una amiga del canal con una amiga de chile valentina estábamos hablando hacer gamas de colores y se me ha ocurrido seguir un poco con la idea de la densidad del acrílico en este caso densidad media acrílico sasterdam pero además el tema de las transparencias estos tres acrílicos que tengo en la mano son transparentes estos dos y este es semi transparente entonces vamos a trabajar con estas transparencias que hacen vela duras ya os dije el otro día y también os lo quiero que quede claro que para empezar siempre os recomiendo colores opacos los que llevan el cuadrado negro pero aquí estamos experimentando y yo lo voy a hacer por vosotros colores transparentes gama de azules mezclada con blanco titanio que pasa el blanco no es transparente es opaco entonces vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado y ver cuál es el resultado bueno pues con todos estos elementos vamos a empezar a trabajar vamos con el primer color este azul ultramar transparente y como siempre en estos colores de densidad media voy a poner dos partes de cola con la más o menos líquida fluida como ésta que tengo en la mano la cleocol dos partes y una de pintura voy a hacer muy poquita cantidad dos tercios de cola y un tercio de pintura es muy poco pero ya habéis visto y ahora os lo presentaré que el lienzo de hoy es de 20 x 20 entonces vamos a intentar siempre preparar la pintura justa para que no tengamos que hacerlo en médium después guardarlo que salgan grumos que nos dé problemas de esta manera estoy haciendo la pintura exactamente justa que necesito ahora le voy a añadir agua añadimos un poquito de agua y vamos a ir moviendo ahora ya bastante más hasta conseguir la consistencia adecuada la consistencia ya sabéis es algo parecido a un yogur batido o a la miel tibia es algo parecido es difícil de explicar se consigue con mucha práctica y al final uno sabe cuando está en el punto exacto un poquito solo más y esto está listo ahora lo que voy a hacer que tengo esto preparado es muy poca cantidad os recomiendo si estáis empezando a hacer un poquito más de cantidad porque es más fácil de todas formas con un peso de estos de cocina va muy bien yo os doy la fórmula aproximada siempre aproximada porque depende de la marca pero bueno para pinturas de densidad media utilizamos colas bastante líquidas y ya os he dado la fórmula aquí tengo mi azul ya preparado voy a hacer el resto de colores y seguimos voy a hacer el resto de colores y seguimos aquí para pinturas actualmente y y digamos que ahora tampoco ya tengo aquí mis tres colores preparados este azul ultramar un violeta azul permanente y este otro que hemos hecho que es un azul verdoso transparente recuerdo todos transparentes que tengo ya estos tres colores y me falta el blanco lo hacemos igual ponemos cámara rápida ya sabéis el blanco dos partes de cola una una parte de pintura y después vamos añadiendo agua a veces hago esto y a veces no en unos vídeos muestro todo el proceso y en otros para ahorrarnos lo pues directamente empezamos pintando el cuadro pero es que hay gente que se une al canal se va uniendo y siempre quiere saber cómo vamos haciendo el proceso no es tan fácil como parece ya lo veis y a mí me gusta enseñarlo una vez y las que hagan falta los que ya lo sabéis podéis pasar un poquito adelante el vídeo y ver ya cómo hacemos nuestra obra nuestro cuadro pues listo amigos ya ha hecho el blanco como veis he hecho mayor cantidad que de los colores que hemos hecho muy poco ahora vais a ver por qué retiramos nuestro peso hemos terminado y aquí tenéis el lienzo de hoy es un lienzo de 20 por 20 centímetros por detrás con los protectores y las chinchetas y ya preparado para trabajar sobre él lo primero que vamos a hacer es darle un poquito de blanco dándole un poco de blanco antes de hacer el vertido lo que vamos a conseguir es que luego al echarle una segunda capa encima los bordes el lienzo no se transparente eso es importante entonces ponemos un poquito de blanco un poco nuestro lienzo y con ayuda de una espátula vamos esparciendo una vez que tengo el blanco esparcido sobre mi lienzo dejamos la paleta en un poco de blanco y en un poco de blanco en agua aquí siempre al lado y con la pistola con esta antorcha de calor salto un poco las burbujas que hayan podido salir todas fuera y vamos a empezar a hacer nuestro pudding de hoy nuestro vertido de hoy y voy a empezar a poner aquí las pinturas pero alto que hay que hacer antes bueno podéis hacerlo así y seguramente os va a quedar muy bonito pero si le añadiré a este un aditivo va a quedar más bonito aún entonces tenemos muchos tipos de aditivos que le podemos añadir desde el lubricante tres en uno que os enseñé el otro día aceites de silicona os he enseñado un montón de ellos hoy vamos a poner aceite de silicona 100% lo vamos a poner solamente en los colores en el blanco no pongo unas gotitas he puesto seis gotas en cada vasito de color en el blanco no ahora ya simplemente muevo un pelín dos vueltas y vamos a empezar a poner aquí nuestra pintura pues ya tengo aquí toda la pintura puesta en el vaso y vamos a hacer nuestro flip cap nuestra vuelta al vaso pero claro ahora mismo esto está lleno de pintura como veis entonces hay que darle la vuelta más bien al aire rápido así si muevo el lienzo como ya tiene pintura puede puede estropearse muy bien pues aquí tengo el vertido de hoy y vamos a ver qué pasa con todas estas transparencias la pintura que recordar es transparente y la pintura blanca el color es transparente y la pintura blanca es opaca vamos a ver el resultado vamos a ir levantando muy poco a poco y soltamos veis que siempre dejo gotear un poco el vaso sobre el vertido porque luego siempre nos va a hacer algún efecto bonito aquí lo tenéis está genial porque los colores realmente están aquí con el blanco no el blanco no se los ha comido porque la verdad que hemos puesto muy poco blanco y hemos ido poniendo color un poco de blanco color un poco de blanco de esa forma ahora ya se está empezando a abrir aquí la silicona voy a aplicar un poquito de calor para que salten las burbujas y crear así unas pequeñas celdillas que ahora crecerán un poquito sobre todo secar secar un poco y saltar las burbujas ahora ya simplemente vamos a desbordar nuestro lienzo vamos a mover todo esto es una pena porque las celdas son muy bonitas veis pero a mí me gusta desbordarlo hacer un dirty pur que le dicen en inglés un pudding bueno de estos que te manchan las manos para que me entendáis así además me gusta que el lienzo suelte bastante pintura así queda muy muy bonito veis podéis dejarlo así es una buena buena decisión y otra decisión sería seguir moviendo y cubrir toda la parte del lienzo con estos tonos azules tan bonitos vamos allá está perfecto y además vamos a hacer que la pintura caiga de forma que los bordes queden perfectos eso queda siempre muy bien aquí igual hemos perdido esas celdillas y ahora son grandes células las que tenemos aquí ya terminamos de mover un poquito a mí me gusta me está gustando mucho como está quedando así está muy muy bonito ahora os lo voy a enseñar de cerca pero primero voy a aplicar calor vamos a secar ya empezamos siempre por los bordes para que la pintura deje de caer os recuerdo que lleva aceite de silicona 100% lleva cola blanca con la blanca cleocol en este caso pero valen otras valen muchas marcas y lleva pinturas acrílicas amsterdam de densidad media y transparentes además al poner sólo un poco de blanco hemos conseguido unas líneas aquí muy orgánicas muy bonitas y aquí vais a ver de cerca el cuadro una vez seco porque le ha aplicado bastante calor sin acercar demasiado la llama con la llama relativamente lejos he ido aplicando calor poco a poco para que salgan nuevas celdillas aparte de las grandes que teníamos ya fijaos aquí estos tres colores que parecían tan apagados realmente al ser colores transparentes quedan muy muy luminosos y nos han formado aquí un universo en el que perderse que me gusta mucho ya sabéis que yo creo estas cosas para perderme un poco en ellas no sé vosotros yo me pierdo en estos mundos aquí veis los tres colores que hemos utilizado creo que se pueden ver veis que son de la gama transparente o semi transparente hemos utilizado esta cola que veis aquí la cola cleocol y aquí tenemos nuestro cuadro secando va a tardar unos tres días en secar vais a ver aquí los bordes ahora que quedan muy bien como siempre os digo si veis que hay algún pequeño defecto justo que os estoy enseñando ahora hay aquí un pequeño defecto que simplemente con el dedo y un poco de pintura lo corregir y esto igual veis que os estoy enseñando un detalle aquí en el fondo pasáis el dedo y ya no se ve el lienzo blanco que hay debajo ahora de todas formas con ayuda de un palito como siempre os digo limpiamos el sobrante de pintura y ya no se quedarán las gotas pegadas al lienzo que luego quedan muy mal cuando secan esta es mi propuesta para una gama de azules y violetas porque en realidad hemos utilizado un violeta y espero que os guste el resultado si es así dadme un like os lo digo ya antes de que se os olvide porque a mí me hace mucha mucha ilusión quiero daros las gracias por acompañarme por estar este tiempo aquí conmigo por viajar por estos mundos conmigo también y por hacer que este canal crezca cada día más cada vez seamos más y compartamos muchísimo vamos a hacer crecer el fluid painting en español y ahora sí que hemos terminado espero que os haya gustado si es así dadme un like que me hace mucha ilusión ya sabéis suscribiros al canal y sobre todo sobre todo dejad comentarios lo que queráis abajo en los comentarios siempre contesto contesto a todo y además me encanta lo hago feliz muchísimas gracias a todos sed muy felices y nos vemos en el siguiente tutorial chao 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 Gracias por ver el video.